¡Suscríbete! Cuando por las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remello solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar, solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más ¿Y qué? Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible, imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña, el polvo es color rosa Me contacto un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra, la que me alegra en los días Y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás Intentar, solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más